¡Facundilla! ¡Facundilla! Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar Sin tu querer, puedo vivir Como estas niñas les dije sonriendo Temblándome contestó que muy bien Quise alejarme pensando en mi mismo Pero en el mismo lugar me quedé Fueron instantes felices del alma Yo un hombre entero, ella cenas mujer Yo nuevamente empezando tu encuentro Ella queriendo el amor conocer Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poder olvidar Yo fui viviendo tus pequeñas cosas Yo vivía tu vida Cada caricia fue un instante eterno que no olvidaré Si fuiste lo que iluminó cada momento de mi vida Y enamorado loco por tus besos solo me quedé Si para ti yo no era más que un momento pasajero Dime por qué tardaste tanto tiempo en decírmelo Lo que me diste es suficiente para que jamás te olvide Te seguiré Te seguiré queriendo igual Y no te guardaré rencor Que te vas y te voy a perder Das comienzo a mi soledad En tu piel que sepas mi calor En tu cuerpo mi sueño Mi sueño Y te tengo Y te tengo Pudiste entender Que ya solo veo un amanecer Que esta noche me ha quedado olviden Que era a ti quien quería Quería Pero amor Si te vas Quiero que me desfundirás Para ver si te hago olvidar Y si no puedo Y si no puedo luego te vas Un día más para tratar de nuevo Un día más y sabes que te quiero Un día más y mi amor te prometo Que si tú quieres te vas No te hago cambiar Perdóname si al final te vas lejos Te irás sabiendo que aún te quiero De aquel error que he cometido Y que aún sin temas No te dejaré de amar No le cuentes a nadie Que muy solo estoy Esperando el regreso Esperando su amor No le digas a nadie Que me muero de amor Deja que todos crean Que mi amor ya murió No le cuentes a nadie Que me has visto llorar Deja que todos crean Que la pude olvidar No le digas a nadie Que al llorar la nombré Y en mis noches sin sueño La siento volver La siento volver Me preguntas al oído Me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son Que pasará mañana Cuando te hayas ido A quien podré contarle Que te siento lejos Mañana Se dormirá el amor Y guardará su rosa Para cuando brille El sol Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Si apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Y ese día que soñamos vendrá Y ese día que soñamos vendrá Y esa noche está marchándose ya Ella tiene quince años Y él tiene dieciséis Están juzgando plata Y ella se quiere casar Ella le dice a su madre Que trabaje en un bar Y el novio espera en una esquina Para ir a robar Están jugando Un juego prohibido Y por amor No vieron el peligro La gente bien sabe Cuántos se han querido Paola y Daniel Paola y Daniel Paola y Daniel Y a pesar de todo Seguirán unidos No hay no hay sin duda No hay ni que despoluya No hay ni que despolu연 Mi Pueblor No hay ni que despoluede No hay ni que despoluede Ella, ella te ama, ella No le causes la pena No la dejes sin tu amor Ella, tuya se siente, ella Piensa tan solo en ella Que te quiere de verdad No, no la dejes, no No, no la dejes, no Porque no hay otra tan bella Ni tan sincera como ella Mejor será que lo entiendas Porque después llorarás Porque no hay otra tan bella Ni tan sincera como ella Mejor será que lo entiendas No llorarás como yo Dime por qué me engañabas Dime por qué me engañabas Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Dime por qué me engañabas Dime por qué me engañabas Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Yo creí en tus palabras El tiempo me enseñó que no Yo no te exigía nada Porque me quitaste tu amor Me quedan solo tus recuerdos Guardados en mi corazón Me quedan solo tus recuerdos Guardados en mi corazón Dime por qué me engañabas Dime por qué me mentías Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Dime por qué me engañabas Dime por qué me engañabas Dime por qué tú fingías Dímelo, dímelo Doctor, no me lo digas Lo sé todo Doctor, ya soy mayor Y no soy tonto Doctor, lo sé Que últimamente adelgazado Doctor, que estoy más triste Y más cansado Doctor, que no me siento bien Doctor, soy un amante de la vida Doctor, ya sé que no tengo salida Lo sé Que voy Y mi mujer me necesita Doctor Precisamente cuando estamos mejor La vida dice adiós Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre Con ella y hacerla feliz La quiero La quiero La quiero La quiero Que no se le cuenta de nada Que nadie le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Que no se le diga la cruda verdad Que no se le diga la cruda verdad Que sigan las cosas igual Que no se le diga la cruda verdad 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 Antes me dio la cruda verdad En aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calle entera fue su habitación En aquel rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trazo que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido la mía su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro la raba El perro la rincón Él corre a buscarla para decirle esta vez cuánto la ama Y al traspasar esa puerta busca su mirada Con dolor ve que otro hombre hoy la acompaña Ella lo mira en los ojos y a él se le escapa una lágrima Su hombre pide explicación de lo que pasa Discúlpeme usted señor por mirarla Yo confundí a su mujer con una linda muchacha que yo amaba Y ella vio Tan solo una lágrima Tan solo una lágrima Del alma Y ella vio Tan solo una lágrima Tan solo una lágrima Del alma Vida Hoy tengo que dormir bajo la cama Arriba duerme el monstruo de tu hermana En esta casa ¿Cuál es mi lugar? Nena Si yo vuelvo temprano siempre es tarde Tu genio a cualquier hora está que arde En la vereda tengo que esperar No te hagas rogar No te hagas rogar Decime andate ya Si todo está igual Desde hace un año atrás No te hagas rogar Decime andate ya No te hagas rogar No te hagas rogar No te hagas rogar Tan tan alejados No sentí tu ser Ni poderte ver Tan solo palabras escritas Salguí ni por sus cartas Yo jamás soy que sería Aliviar a mi ansiedad Un avión de otro No te hagas rogar No te hagas rogar No te hagas rogar No te hagas rogar Aunque fuera la más Para verte Hoy he leído tu carata Donde hablas de mi ausencia Si supieras tú Qué difícil es Vivir en la distancia Solo, solo Solo pienso en ti Solo, solo Solo pienso en ti Solo, solo Solo quiero estar Solo, solo Solo junto a ti Solo, solo Solo pienso en ti Solo, solo Solo pienso en ti, solo, solo, solo quiero estar, solo, solo, solo junto a ti Sin ti no sé vivir, solo porque eres la dueña de mis horas pequeñas Sin ti no sé quién ser, sos el vicio del placer, prohibido de mi ser Solo, solo, solo pienso en ti, solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar, solo, solo, solo junto a ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo pienso en ti Solo, solo, solo quiero estar, solo, solo, solo junto a ti Voy a ponerme de pie para decirle al amor que lo esperaba Que no corra que aquí estoy para abrirle el corazón a su llegada Voy a ponerme de pie para olvidar que una vez he fracasado Y aunque me cueste seguir no dejaré de vivir sin ser amado Voy a ponerme de pie sin ocultarme del sol porque lastima También lastima el amor y soy el hombre que soy frente a la vida Voy a ponerme de pie porque logré rescatar una esperanza Nadie vive por vivir si no se puede soñar, la fe no alcanza De pie estoy de pie por muchas veces que me enamoré Y muchas otras como los árboles morir de pie De pie estoy de pie por muchas veces que me enamoré Y muchas otras como los árboles morir de pie Mía Yo te siento solo mía Mía Si te beso siempre mía Mía Cuando te amo toda mía Mía Soy feliz de hacerte mía Mía Me gusta tenerte Mi amor entregarte Sentirte a mi lado, saber que me quieres Mirarme en tus ojos Mirarme en tus ojos Me ver de tu boca Vivir del hechizo que tú me provocas Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura y la sonrisa La ternura y la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Y dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Conmirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve salada Es inevitable la nostalgia Me vuelven los días a tu lado Yo me resigno a perderte Me dan los cruzados Deja la que sobe Deja la que sufre Por lo que ella Por lo que ella minte Deja la Deja la que sobe Déjala que sufra, por lo que mintió Déjala, déjala que mire, y que la comprenda Que perdió mi amor, su amor no tiene valor Ahora, ahora, él ya dijo que me amó y me mintió Su amor no tiene valor Ahora, ahora, él ya dijo que me amó y me mintió Déjala, déjala que llore Déjala que sufra, por lo que mintió Déjala, déjala que mire, y que la comprenda Que perdió mi amor Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos dimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada, no queda nada Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Quedó vacío Papel firmado Sala de juicio Separados, ahora solo estamos Separados, no hay nada que nos una Ya todo está firmado Ya todo está firmado Separados, ahora solo estamos Separados, tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti Después de ti Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Sí Mami Está sentado como siempre En el bar Mirando hacia la calle Las mujeres pasar Lo envuelve en los recuerdos No lo quiere pensar Que ahora ya está grande Que los años se van La noche, las mujeres Y los juegos de azar Son parte de su vida Y no los puede olvidar Ahora es maduro Es un hombre de edad Aún se siente un lobo Y nada lo cambiará Viste un playboy maestro De la noche Viejo lobo Viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo Viejo lobo Estás cansado Y a pesar de todo Viejo lobo Viejo lobo Quieres vivir la vida Como un loco Viejo lobo Viejo lobo Sé que parece imposible Que yo pueda amarte Porque me tienes a mí En un mundo aparte Soy el cantante de moda Que tanto escuchaste El que con una canción Logro enamorarte Me enamoré yo de ti Casi sin darme cuenta Mientras cantaba una noche Y sonaba mi orquesta Porque en tus ojos Yo vi algo tan diferente Pero cuando te quise hablar Te perdí entre la gente Niña no sabes Que robaste el amor del cantante Que me cuesta seguir adelante Que te busco y te quiero encontrar Niña no sabes Que robaste el amor del cantante Que mi vida no es Que mi vida no es la de antes Porque tú faltas en mi canción Una noche más Una noche más Y escucha mi canción Una noche más Dejemos el dolor Una noche más Una noche más Acércate mi amor Una noche más Y déjate llevar Una noche más Aquel tibio rincón Una noche más Una noche más Una noche más Solo de noche nos podremos ver Junto a la orquesta sintiéndonos bien Solo de noche tu boca tener Solo de noche Solo de noche te quiero tener Solo de noche Solo de noche Solo de noche nos podremos ver Junto a la orquesta sintiéndonos bien Solo de noche tu boca tener Solo de noche Solo de noche te quiero tener Eres tú Como el sol en mi ventana Como río de agua clara Eres viento y eres luz Eres tú Mi sonrisa más sincera La ternura verdadera Que me puedan ofrecer Eres tú Mi tristeza y mi alegría Eres noche y eres día Eres lluvia y yo la flor Eres tú Como el aire que respiro Como el mar embravecido Todo eso eres tú Pero yo no te puedo alcanzar No te dejas amar No te dejas besar No te dejas tocar Yo me voy a matar Yo te puedo atrapar Pero yo no te puedo alcanzar No te dejas amar No te dejas besar No te dejas tocar Yo me voy a matar Yo te puedo atrapar El amor es así Lo sé Es como tocar el cielo Algo mágico en el aire Sí ¿Qué más puedo pedir? No sé Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí Pero mi libertad No No la cambiaré Quiero seguir siendo Siempre infiel Siempre infiel No 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 tat Estaba enamorada, muy enamorada de un amigo mío Pero tú no sabes que yo te quiero mucho, mucho más Un día sin querer de ti me enamoré Y desde ese día no puedo más Lo sé porque la vida siembra de jugar con un cariño así No te estoy soñando, tú eres mi ideal y no eres para mí Yo sé que sufriré, más tengo que esperar A que un día me mires a mí Tendré que procurar poderte olvidar Sé que estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Sé que estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Que enamorada que estás Amor Tengo cielos de ti Porque me gustas mucho Es que te quiero así Porque todos te miran Tengo celos de ti No quiero que te miran Te quiero y tengo celos Tengo celos de ti No quiero, no quiero, no quiero Que te miran así Te quiero y tengo celos Tengo celos de ti No, no quiero, no, no quiero Que te miran así Te quiero y tengo celos Tengo celos de ti Estoy tirado en la cama con mi mente en ti Mi beñequita cabeza que has hecho de mi Lo que había jurado renunciar al amor Otra vez me he atrapado y no es culpable sos vos Alucinado, enamorado, enamorándome al fin de ti por una vez más Alucinado, enamorado, enamorado Enamorándome al fin de ti por una vez más Alucinado, enamorado, 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 enamorado Alucinado, enamorado, 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 enamorado Y como me gusta tu manera de besar Enamor, enamorado, enamorado Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Alucinado, enamorado, 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 enamorado Dios quiera que mi corazón no afloje Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Amor, amanecerá Amanecerá, amanecerá Cansado pero del mejor humor Al lado de quien quiero Mirándola sin ver Oyendo sin oírla Dejando que los cuerpos piel a piel Apaguen los sentidos Con el más delicioso licor Que puede existir bajo el sol Somos tal para cual Coincidencia genial Casualidad Veneno para dos Tóctel de amor Que pone a rojo vivo el corazón En pleno desayuno En un hotel de lujo Enamorándonos Veneno para dos Fuego interior Pasito a paso consumiéndonos Tu pecho con el mío Un único latido Enamorándonos Deja ya de luchar Deja de seguir buscando Basta de andar y andar Basta de caminar Tú has jurado que jamás Ya nunca, nunca más Lo irías a buscar Y de pronto ayer De pronto ayer Tus ojos se cegaron con el brillo de su piel De pronto ayer De pronto ayer Tu vida comenzó de nuevo El amor A él te entregarás Por él vivirás Su cuerpo entero Será tu presión Ese hombre Ese hombre es todo Y de pronto ayer 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 Me sonre Me sonreirán Y de pronto ayer Y de pronto ayer Y de pronto ayer Besarás Y de pronto ayer Aún me importa Saber dónde estás Y de pronto ayer En qué sueños Darás Tu mensaje de amor ¿Quién robará tus misterios, tus noches que viento azul besarás? ¿Tú qué pretendes ser tan perfecta? ¿Por qué limpia tu boca con defectos ajenos? ¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no dices? Lo que quieres tapar hablando de otros Esos que no te conocen, no saben de lo que fuiste tú ayer Cuando tenías un marido, un hogar y tres niños Perdida, perdida, sos tan solo una perdida Perdida, perdida, siempre hablas como si fueras mejor Detente, mira hacia atrás, todo está bien, avanza No hay que dejar nada para mañana Recuerda, trabajamos y muchas esperanzas Lo lograrás, hay que tener confianza Avanza, no te detendas y avanza Es fácil ser ganador cuando lo tienes todo Avanza, no te detendas y avanza Porque es más que lograrás cuando comienzas con nada Provincianita, te vas para la capital Tienes tantas esperanzas Tienes tantas esperanzas Tienes tantas esperanzas Provincianitas, provincianitas Provincianita, provincianita Sé que lo vas a lograr Tu sueño realizarás Se sufre mucho al principio Pero ya te acostumbrarás Pero ya te acostumbrarás En la capital Yo renaceré Ciervo en primavera Tal vez regresaré Caviota de escollera Sin un pasado que olvidarte Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Tú estarás conmigo Y me transformaré Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Adela blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré Amigo tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Sería un eterno caminante Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Tú, 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 tú Aaaaah ¡Búírdia! Música Tú, que paraste tu vida, jugaste con los días, con los dos días de amor Tú, robaste tu mi alma, dejándome sin calma, secas del corazón, mi corazón Tú, no quiero más que tú, será que siempre tú, puedes con mi vida Tú, será que siempre tú, me arrancas solo tú, y calmas mi seriedad Música Hola mi amor, que hermoso es Despertarme cada día, y sentir esta pasión Saber que te quiero, saber que te amo, de dicha más feliz Hola mi amor, que hermoso es Música Entretarte en mis brazos, y sentir esta pasión Saber que eres mía, tan dulce, tan tierna, poderte lo decir Yo te quiero, yo te amo, yo te extraño, si tú estás junto a mí Yo te quiero, yo te amo, yo te extraño, si tú estás junto a mí Música Hola mi amor, que hermoso es Despertarme cada día, y verte junto a mí Saber que te quiero, saber que te quiero, saber que te amo, de dicha más feliz Música Hola mi amor, que hermoso es Música Entretarte en mis brazos, y sentir esta pasión Saber que eres mía, tan dulce, tan tierna, poderte lo decir Música Yo te quiero, yo te amo, yo te extraño, si tú estás junto a mí Yo te quiero, yo te amo, yo te extraño, si tú estás junto a mí Música 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 Facundo DJ